Carlos Romualdo Gardez nace un día como hoy en 1890 en Toulouse, Francia. De padre desconocido y su madre Berta Gardez, que lo trajo a la Argentina a los 27 meses de edad, consideraría que este lugar sería su nueva patria para ella y para su hijo. Y hasta el año 1913 era conocido como Carlos Gardez. Desde entonces lo cambia por el apodo artístico de Carlos Gardez, con el que era conocido y fue conocido el resto de su vida. El zorzal criollo, el pájaro cantante de Buenos Aires. Carlos Gardez, que es la figura legendaria de la Argentina. La carrera carismática de un cantante nacido en Francia, que coincide con el desarrollo de una música populachera no aceptada, el tango. La música, la canción y la danza de los arrabales, los suburbios de Buenos Aires. Gardez comienza su carrera cantando en bares y fiestas. En 1913 forma un dúo con José Razano y dura aproximadamente 12 años cantando con él. Canciones populares. Gardez hizo la música propia inventando el tango canción. Su éxito de 1917, Mi noche triste, vende 100 mil copias. Era un éxito inmediato en países en donde él estuvo en diferentes giras. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Barcelona, París y Nueva York se rinden ante la voz de Gardez. Sin embargo, durante los tres meses que dura su visita a París en 1928, logra vender en solo tres meses 70 mil copias. En total, 770 temas, incluyendo 514 tangos en su corta vida fue lo que él alcanzó a registrar ya a grabar. La popularidad de Gardez como intérprete de baladas es confirmada en los años 20 y 30, pero es la élite de Argentina, esa gente que no aceptaba el tango, la que supera su aversión a los orígenes humildes de esta música, gracias a la sensualidad abierta con que Carlos Gardez la interpreta. Su música ya aceptada en Francia y España, actuaciones en radio, películas, ampliaron esa atracción que este grupo de personas sentía por Carlos Gardez. En 1974, los estudios Paramount le pagaron 120 mil pesos por cuatro películas. La carrera vertiginosa de Gardez es truncada de golpe en 1935, cuando pierde la vida en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935. Tenía 45 años. La muchedumbre de gente, la muchedumbre desfiló para pagar sus respetos, para dar sus respetos a lo largo del camino del cortejo y viajó vía Colombia, Nueva York, Río de Janeiro, Montevideo, para llegar finalmente al lugar de su último reposo, el cementerio de la Chacarita. El tango Silencio fue interpretado por Carlos Gardez durante sus honras fúnebres y la multitud en silencio no solo lo aclamaba, lo claudía. Gardez que se vuelve inmortal y por siempre joven. Gardez que canta cada día mejor. Gardez donde muere el cantante y nace la leyenda. Son 76 años después de su muerte y sus seguidores van todos los días hasta su tumba al mausoleo. Ahí hay una estatua de él con su gesto tan característico a la hora de tomar el cigarro. Y le ponen un cigarrillo entre sus dedos, escuchan tangos y mantienen sus pocas películas en circulación. Y sí, pues es artistas que mueren en la flor de su carrera por culpa de un accidente, de una desgracia. Y siempre uno se queda pensando, ¿qué más podían haber hecho? Si hubiera llegado a los 60 años, por ejemplo, que hubiera llegado a 1950, 1960, ¿qué tanto hubiera producido? ¿Cómo hubiera revolucionado el mundo de la música, del tango? Una cosa maravillosa que hubiera hecho en el cine. Y en fin, así ocurre con todos, ¿no? Con todos los que mueren. Jóvenes en este mes de diciembre también John Lennon, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si estuviera vivo todavía? Pues no, hay un universo alterno en que ellos viven todavía, pero pues no es este. Sí, y un universo que nosotros no podemos percibir que estará sucediendo si es que existe. Pero imagínate, Mario, Carlos Gardel revolucionó la música de su época con sus composiciones. Él y Lepera que hicieron una mancuerna, la mancuerna ideal para el éxito. Y John Lennon, en otro momento histórico, en otro tiempo, de otra manera, también provoca multitudes y provoca que la música, la música de ese tiempo se modifique, cambie su sentido, cambie la historia de la música. Sí, la forma de oír la música, lo que va a esperar uno de los músicos, todo. Y pues, Carlos Gardel es argentina, es la imagen de Argentina, de los argentinos, el hombre elegante, bien peinado, trajeado, todo eso que cambia un estereotipo anterior, que era el del gaucho ahí, todo desgarbado. Pero además su música recorre el mundo y se convierte en la favorita de muchos países. Y es un género musical que se convierte ya en música clásica, ya con los últimos compositores avanzados. Así es, son ya conciertos de música muy abstracta. Pues creo que todavía han pasado 65, 75, 86 de su muerte. Y seguimos hablando de él como si hubiera, 76, como si hubiera sido ayer. Decía Mario que ellos están en un mundo alterno. Sí, y que no tenemos acceso. Qué bueno. Yo me quedo con lo que dejaron en este mundo, que es su música, sus grabaciones, videos, películas, y sobre todo con la leyenda, porque en ambos casos, tanto Lennon como Gardel, se convierte en leyenda y todo el mito que alrededor de su muerte, el antes, durante y después de su muerte, empieza a correr como leyenda. Yo me quedo con eso, me quedo con sus grabaciones, me quedo con una época muy hermosa de mi vida, con Lennon, y que sigan allá disfrutando de su mundo alterno. Y si algún día vamos para allá, pues ya platicaremos otra cosa. Pero hoy me quedo con ellos, y su música, y su calidad artística. Dijeron que Carlos Gardel murió en 1935. Entonces son 77 años, y no 76. Bueno, pero un año más, un año menos, no tiene importancia. Finalmente, en estos casos, lo que realmente interesa es lo que dejan, lo que todavía podemos apreciar. Y si son 50, 60, 60, 60. Él dice que 20 años no es nada, no sé si puede extender eso a 70 años. Sí, es fijarse en detalles que realmente no tienen trascendencia, vamos. Así es, él muere el 24 de junio de 1935. Si el señor dice que no son 76, si son 77 años. Está bien, es que los 77 se cumplen el 24 de junio. ¿No? ¿O no? No, se cumplieron. Este año se cumplieron. Sí, pero realmente, si a él le preocupa eso, le aclaramos. Concedido. Gracias.